La Policía Nacional invita a la comunidad juvenil de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio para hacer parte de sus filas y hacer su servicio militar o su carrera profesional en esta institución. Se encuentra abierta la convocatoria de bachiller oficial, de bachiller a patrullero, de profesional oficial y servicio militar para los jóvenes, varones y las señoritas para que puedan ingresar a nuestra institución en alguno de los programas seleccionados. Las inscripciones están abiertas tanto para hombres como para mujeres que deseen pertenecer a las filas de la Policía Nacional. Bachillero oficial, patrullero, oficial profesional y servicio militar son las áreas que ofrece la institución para el proceso de formación militar. Entonces los requisitos son básicos, la convocatoria de profesional oficial son jóvenes que ya cuentan con un pregrado, de 18 a 30 años con el pregrado y hasta los 35 años si cuentan con una especialización, solteros o casados, ambos casos, máximo dos hijos, no tienen antecedentes penales y contravencionales y contar con la licencia de conducción vehículo y motocicleta. De oficial, bachiller oficial, jóvenes entre 16 y 25 años de edad con el bachillerato si cuentan con carreras profesionales, técnicas, tecnólogas, hasta los 27 años pueden acceder al proceso, solteros, sin hijos, sin antecedentes penales y contravencionales. Estos son los requisitos para la convocatoria oficial. Las líneas de inscripción y preinscripción están abiertas para los hombres y mujeres que quieran ser parte de la Policía Nacional a través de los números telefónicos de la Unidad Básica de Incorporación Magdalena Medio, 350 384 85 78 o 350 311 91 14. Las convocatorias tienen su rango de edad, tienen sus requisitos, tienen sus diferentes procesos que van a ser explicados en una charla de inducción que los jóvenes van a participar. La convocatoria para prestar el servicio militar en la institución, jóvenes que deseen resolver situación militar en la Policía Nacional. En este caso está abierta la convocatoria tanto para los jóvenes, hombres y mujeres de 18 a 23 años de edad, solteros, sin hijos, sin antecedentes penales y contravencionales. Entonces la invitación está abierta, los canales de comunicación están abiertos para que los jóvenes interesados en los diferentes procesos puedan acceder a la información y realizar un proceso de inscripción y preinscripción como tal. Las convocatorias estarán abiertas hasta el mes de octubre.